En el artículo 403 se precisa que se sancionará la solicitud del voto por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, no sólo durante el desarrollo de la jornada electoral como actualmente se regula, sino en cualquier etapa del proceso electoral con la finalidad de iniciar, de inhibir prácticas de inducción y coacción que si bien no se realizan en la jornada electoral, estos inciden en la misma, puesto con días de anticipación se establece la relación que impacta en la violación de la libertad del elector para emitir su voto. Para fortalecer las condiciones de competencia y la transparencia y acceso a la información objetiva durante los procesos electorales, se propone sancionar a quien difunda resultados de encuestas o sondeos de opinión que no cumplan los requisitos o los lineamientos establecidos en la ley o por la autoridad electoral en cualquier etapa del proceso. Por ello, se pretende atacar la manipulación de resultados de encuestas que no cumplen elementos básicos que brinden certeza en su información con base a métodos técnicos y científicos. Para efecto de evitar financiamiento ilegal, se sanciona a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie para actividades de precampaña o partidistas en montos superiores a los permitidos por la ley, así como se sanciona el uso de programas sociales, sus recursos y las listas de beneficiarios en los ámbitos federal, estatal y municipal o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato. Con el efecto de contar con apoyos legales para dar cuenta de hechos durante el proceso electoral, se sanciona a quien se niegue para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección cuando tenga atribuciones legales para ello y haya sido requerido por los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos. Asimismo, se sanciona a quien destina recursos de la organización sindical o gremial que dirige o de la cual sea miembro para apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidatos. Con relación a delitos que puedan cometer los funcionarios electorales, destaco el que se impida por cualquier medio la realización del escrutinio y cómputo público de la votación a quien suplante destituya o designe a funcionarios de casilla sin cumplir los requisitos y formalidades establecidas en la ley o acuerdos de la autoridad electoral federal, niegue información y documentos electorales a los representantes de los candidatos, partidos o coaliciones para el ejercicio de las funciones de vigilancia establecidas en la ley. Se reforma el artículo 406 para sancionar la alteración o modificación de facturas o comprobantes de pago para justificar gastos de campaña o actividades partidistas sin corresponder al importe de los bienes o servicios adquiridos, sin perjuicio de la pena que puedan corresponder por otros delitos la omisión de reportar ingresos o dinero. Termino, diputado presidente. En el artículo 407 se actualizan las condiciones para sancionar al servidor público que publique a sus subordinados a realizar actos de propaganda en favor del partido político, coalición o candidato. Un Estado de Derecho exige condiciones mínimas de seguridad jurídica en la competencia electoral, garantizando el pleno de los ciudadanos para el ejercicio libre y secreto de su voto. Por sólo ello, es necesario actualizar las conductas que deben ser sancionadas con prisión por alterar cualquiera de los principios esenciales de la democracia. Es cuanto, diputado presidente.